Colonial es una acción que está bonita, está en tendencia alcista de hace un tiempo, pero hace más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas, que vamos a decir que está haciendo un movimiento lateral, ahora o esta semana logró hacer la ruptura de este movimiento lateral, vamos a ver el gráfico diario. El gráfico diario es este, o sea, que estaba haciendo un movimiento lateral donde estaba cotizando entre los 11 y 95 y los 11 y 23. Hoy, hoy, hoy no, ayer, ayer hizo la ruptura del soporte que había aquí, también está peleando aquí en una LTA, hoy fue un día positivo para ferroviar. Así que vamos a mantener atención que, si ferroviar hizo la ruptura de la LTA, puede entonces ser un indicio de que va a empezar a cambiar de tendencia, o sea, que va a empezar a desvalorizarse. Puede ser que venga a ser una corrección más fuerte o entonces sí una tendencia bajista, y eso sería entonces una oportunidad de obtener ingresos pasivos mediante su desvalorización. ¡Gracias!